Usted dijo que familiares lo vienen a visitar cuando actuó. Sí. ¿Quién o quiénes lo visitaron cuando interpretó magistralmente a la loca del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en una de sus últimas películas, Tengo Miedo Torero, que está basada en una de las mejores novelas de las últimas décadas en Chile, cuyo autor es Pedro Lemebel. Bueno, Pedro. ¿Lo vino a visitar? Sí. Yo no soy místico, yo no tengo ninguna relación con lo religioso comprendido como todo el mundo, pero sí tengo una relación simbólica, profunda, arcaica, con los que no están. Y a mí Pedro me citó hace 20 años, lo he contado mil veces, pero interesante, a un bar en las tarrias me dijo quiero que tú seas la loca del frente, tú eres la loca del frente. No se hizo esa película en ese momento, se hizo 20 años después. Entonces yo le pedí a Pedro simbólicamente, no me puse en una pieza oscura y prendí velas, sino que le dije ayúdame, ayúdame. Y le pedí a mi madre, le pedí a mis hermanos, le pedí a mis amigos que no están conmigo, ayuda, ayuda. Y yo antes de entrar a escena siento que los tengo, que están conmigo. ¿Usted no tiene su madre y sus hermanos? No, no tengo. Qué fuerte, ah. Bueno, yo, sí, claro. Yo tengo una vida muy marcada por la muerte desde muy chico. Entonces tengo una relación con ella mala, no me gusta, no la quiero, pero con la gente que no está conmigo, con mis amores, yo tengo una relación profunda de vínculo. Pero quiero insistir que yo no tengo misticismo alguno. No, sí, yo entendí eso. Estoy hablando de algo... Pero eso le crea un vacío, un hoyito. Claro, pues. Y uno aprende a vivir con ese hoyo. Pero por supuesto, es la falta absoluta. Y el arte y la creación están basadas, sustentadas en lo que no está, en la falta. La loca al frente no existe, es una creación. Bueno, ese... Maravilloso. Claro, entonces había que crearla. Y yo dije, bueno, lo único que este personaje necesita y que Pedro requería, y necesitaba y luchó, Pedro Lemebel, durante 40 años, por una dignidad. ¿Entiendes? Bueno, esa dignidad está en una escena de ese libro que a mí todavía me estremece. Porque hay una escena del picnic que hace la loca con... Con el muchacho, el chico. Con el muchacho, el dirigente. Es un picnic. Y es una... Es una... Es un episodio de amor loco. Sí. En que ella... Pero es de tal finura, es de tal... Es muy hermosa esa escena. Sí. Pero es que es lindo porque ella, la loca al frente, era muy Pedro. No era Pedro Lemebel. Porque la gente me decía, ¿vas a ser a Pedro Lemebel? No, decía, no es Pedro Lemebel. Es la ficción de Pedro Lemebel. Pero sí había muchas escenas que Pedro las había vivido. Entonces, Pedro tenía esta cosa que decía, yo no tengo amigos, tengo amores. Claro. Sí, claro. Está en la novela, la sacamos de otro lugar, una entrevista, que me pareció a mí notable porque... Y ahí hay una de las locas cuando empieza la película y dice, vas a sufrir, vas a llorar, te van a hacer pedazos. Y ella dice, no importa, eso es el amor. Y yo no tengo amigos, yo tengo amores. Entonces, creer que ese joven, guapo, guerrillero, amoroso, se iba a enamorar de ella, me pareció a mí una cosa que había que otorgarle mucha dignidad a eso. Sí. Es que el libro la tiene. La lucha de Pedro fue siempre porque le dieran dignidad y fue muy maltratado. Muy. Durante la dictadura y durante la democracia fue muy maltratado Pedro y toda la disidencia, no solo él. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de él? ¿Qué es lo que le quedó más marcado de él? Que yo le caía muy mal a Pedro, ¿no? No lo puedo creer. Yo vivía en Bellavista y él también. Y nos encontrábamos, mira, yo hacía clase y nos encontrábamos y Pedro cruzaba la vereda. Porque Pedro era radical. Era muy radical. Entonces, gritaba cosas como aquí viene el actor, por lo tanto, no sé. Yo le tenía terror. ¿Por qué? Porque Pedro era muy cambiante. A la semana, hola querido, ¿cómo estás? Besos, abrazos, qué sé yo. Y una vez me invitó a su programa de radio. No, una vez yo hice una obra, Historia de la Sangre, que era sobre los crímenes pasionales, ¿no? Hombre y mujeres que hubieran cometido crímenes pasionales. Fui a la cárcel, investigué y le hice una crítica a una revista cultural que me hizo mierda. Me trató de nazi revenido. Imagínate. Yo la leí y le dije a Francesca Lombardo, una secundalista que trabajamos muchos años juntos, que ya no está conmigo tampoco. Le dije, Francesca, encuentro que la crítica es genial. O sea, es pésima la obra, pero está bien escrita, es maravillosa. Y la guardé, la conservo. Y, en fin, nada. Y me llamó un día, me dijo, Alfredo, ven a mi programa de radio. Le dije, ni cagando, porque me has tratado pésimo. ¿Para qué chucha me invita? Si me vas a tratar pésimo y me odiáis, ¿para qué me invitáis? Porque mi mamá te ama y ve todas tus teleseries. Le dije, ya, ok, voy a ir por tu mamá, voy a ir. Y fui. Y llegó tarde. Y armamos un programa. Me hizo unas preguntas espantosas, porque te ponía contra la espada y la pared con cosas muy tremendas. Y, bueno, era esta relación que Pedro tenía un poco con todo el mundo, ¿no? De amor y odio, de admiración y pasión. Y después vino que me entregó el rol. Entonces, era una relación. Yo nunca fui amigo de Pedro. Pero sí compartíamos un espacio común. Bueno, su versatilidad asombra, ¿no? Y provoca admiración y respeto. Y le voy a decir por qué respeto. Porque usted protagonizó teleseries que marcaron a la audiencia. Como La Fiera. Estábamos hablando de los mejores tiempos de la televisión. Pero nunca renegó de ellas, como otros actores. Y también hace teatro. O sea, nunca ha hecho solo televisión. Y ahora también hace cine. ¿Por qué la reivindicó? ¿Cuál es la esencia de esa postura suya que yo siento que lo hizo muy respetable? Porque yo creo, e insisto, en la televisión pública. Y lo que nosotros hicimos fue televisión pública. Una televisión que hablaba de personajes que trabajaban, que se ganaban la vida. Que tú sabías que el tipo era un pescador y pescaba de verdad. O era prostituta y se prostituía de verdad. Y no había ninguna concepción moral al respecto. Sino que la gente del sur podía ver personas. Encarnábamos personas. No personajes. ¿Me entiendes? Sí. Y yo me fui cuando eso dejó de ser. Porque no cumplía ningún rol social, político. ¿Cuándo dejó de ser? Cuando empezamos a hacer tres series que no estaban en contacto con la realidad del país. ¿Y por qué pasó eso? Porque algún ejecutivo decidió que se gastaba mucho dinero. Que no era rentable. Hay un tema en el poder que es la gente que pasa ahora en la política. La gente no quiere saber de esto. La gente no quiere hablar de esto. No saben. O sea, esas tres series las veía todos Chile. Y de manera absolutamente transversal. Y teníamos 50, 60 puntos de rating. Cosa que hoy día es... Ahora, 5 puntos es la dicha. Entonces, de pronto, este directorio decidió que no se hacían más televisivos. Porque se gastaba mucho dinero en trasladar gente a Isla de Pascua, al norte o al sur. Que se gastaba mucha plata. Con esa plata construyeron ese tremendo edificio que está ahora botado. Con esa plata se pagaban todos los sueldos millonarios de ellos. Los gerentes de televisión, Canal 13, Canal 7, retiraban utilidades que eran impactantes en esa época. Es gracias a las teleseries. Ahora no hay nada. ¿Le da nostalgia? Mucha. Me da pena. Sí. Me da pena. Porque el país lo requiere. Porque el país lo necesita. Leí una opinión suya que me fascinó. La actuación sobrepasa el género. Sí. No es hombre, no es mujer. Es una cosa líquida. Sí. Donde la sexualidad trasciende el género. Absolutamente. Es la opinión de otros grandes actores que yo he leído. Sí. Claro, un buen actor no tiene límites. No. Yo no tengo género. Entonces yo dirijo y actúo cuando la loca al frente, yo no podría decir que era otra persona. La loca al frente era mi loca. Yo loca. ¿Me entiendes? Tony Manero era yo, ese marginal, psicópata, psicótico, psicópata, que mataba a una pobre señora para poder bailar. Pero me encanta, me fascina porque está el tema para mí, el cine chileno, el tema del cine chileno es la impunidad. Tu película chilena que tú veas es la impunidad. Porque nos marca la impunidad. Porque nos marca. Tony Manero, yo decía, ¿de dónde yo agarro a este personaje? No tengo de dónde, tengo que buscar de dónde ideológicamente, políticamente, quién es este ser. Un ser analfabeto, un ser privado de discurso, privado de lenguaje, por la dictadura, cuyo único gozo y placer era tener un piso para bailar, ser Tony Manero. Imagínate el deseo. O sea, ser Tony Manero. Sí, igual que el deseo de un actor. Claro. Ser la loca del frente.